A las 6 de la mañana, 26 minutos, el contacto es con Juan Esteban Orrego, él es el director ejecutivo de Fenalco Bogotá y Cundinamarca. Doctor, muy buenos días, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. ¿Y cuál es el pronunciamiento, la postura de ustedes frente a la propuesta que ha hecho la Alcaldía de Bogotá? Wilson, muy buenos días. Modificar los horarios se convierte casi que en obligación para todos, dependiendo de la industria a la que cada uno pertenezca. Hay algunos que pueden entrar más temprano, otros pueden entrar más tarde, dependiendo también de la demanda que se dé y en qué momento del día se dé. Inclusive, algunos lo pueden hacer de manera virtual, como lo hemos visto a partir de la pandemia. Y obviamente el comercio no se aleja de esto. Dependiendo del sector, como te digo, serían los horarios de ingreso y salida de los diferentes establecimientos comerciales. No sin antes aclarar que lo que genera preocupación es si se llegara a concretar que tuviésemos que pagar horas extras a partir de las 6 de la tarde, porque esto derrumbaría estas posibilidades que hoy se están viendo. Las alternativas de, de pronto, entrar más tarde y salir más tarde, el Bogotá despierta y el Bogotá 24 horas que se vienen trabajando de la mano de la Secretaría de Desarrollo Económico, pues se verían fuertemente afectados con esto, porque pues ya ese sobrecosto afectaría esta decisión que están tomando los empresarios para acoplarnos a la situación que hoy está viviendo la ciudad. Doctor Orrigo, es decir, ¿les afectaría la propuesta que hay de reforma laboral que ha propuesto la Ministra de Trabajo? Es una gran preocupación que tiene el comercio y yo creo que todo el sector económico en general, porque esto hace que esa dinámica que se está dando de poder utilizar los espacios, la infraestructura que tiene el país, que tiene las diferentes ciudades por más horas, de una manera que se genera más empleo, que se mejora la movilidad de la ciudad y que también mejora la ciudad, la seguridad, pues se empieza a ver afectado por los sobrecostos que esto acargaría. ¿Cuál sería la propuesta para modificar esos horarios, por ejemplo, que entregarían ustedes de parte de FENALCO puntualmente? Como le digo, dependiendo del sector, hay muchos sectores de comercio que podrían entrar más tarde, hacia las 10, 11 de la mañana y terminar su jornada más tarde, hacia las 9, 10 de la noche, de tal manera que no estaríamos ocupando el transporte público y las calles de la ciudad en los mismos horarios que aquellos que están en sectores, por ejemplo, de industria, que les es conveniente entrar más temprano, 6, 7, 8 de la mañana. Inclusive hay sectores que les va a quedar muy difícil moverse, pero hay otros que sí lo podríamos hacer de alguna manera que sea conveniente para absolutamente todos. Doctor Rorrego, ¿han hecho ustedes pruebas pilotos sobre el tema? Claro, durante toda la época de la pandemia se hicieron casi que de manera obligada estas pruebas y fueron funcionales. Inclusive cuando tenemos las jornadas de Bogotá despierta que se amplían los horarios, pues es mucho más eficiente lo que se está haciendo y se genera más empleo. Es muy importante recordar que cuando esas ampliaciones de horario se dan, no solamente es que los que están en su jornada normal trabajen una o dos horas más, sino que se requiere vincular más personal para poder atender la demanda del público. Doctor Rorrego, finalmente, ¿qué mensaje tiene usted, por ejemplo, para la alcaldesa de Bogotá sobre el punto? A ver, tratar como se está haciendo de buscar estas alternativas, el tema de modificar o de tratar de mover de manera, digamos, voluntaria los horarios de las diferentes industrias es muy importante y el trabajo con las restricciones que de pronto se empezaron a ver ayer de pagos por congestión es muy importante revisarlos, porque esto podría tener un efecto contrario, negativo, para lo que se está buscando. Doctor Rorrego, muchas gracias. Veíamos el informe que entregaba Carlos Reyes, la ciudadanía, los usuarios, les encantaría tener esta posibilidad de tener horas flexibles. Igualmente, el empresariado tiene esa idea, pero la preocupación que pone en la mesa el doctor Rorrego es el tema de la reforma laboral y la advertencia que ha hecho el Ministerio de Trabajo para pagar horas extras. Son puntos que están sobre la mesa y una noticia en desarrollo. Muy buenos días, señor. Gracias.